Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. Espero que te encuentres excelentemente bien. En la telenovela Perdona Nuestros Pecados veremos los siguientes detalles. Vemos como la situación con Armando en cada día que pasa se pone más tensa. Armando Guiroga será investigado por la muerte de Irene ya que esta es una investigación que ha quedado un poco inconclusa. Guillermina luego de confesarle a Nora toda la verdad de que ella era su madre las cosas cambiaron. Guillermina fue bastante decidida para decirle a su hija todo lo que pasó y sin pelos en la lengua le confiesa que Armando Guiroga la separó de su bebé porque ella no tenía los recursos necesarios y Armando no la iba a apoyar en este embarazo. Esta fue la mejor decisión que ella tomó en el momento pero tiempo después no esperaba que el pasado regresara a su vida. Lili la empleada doméstica de la casa de los Guiroga consiguió una joven que quiere hacerse pasar por Elena para así encontrar una prueba de embarazo positiva justamente con tres semanas. Luego que Guillermina fue hasta la comisaría para platicar con la señora Natalia Chávez y que ésta la escuchara con bastante atención la investigación sobre la muerte de Irene toma otro rumbo es decir que Héctor podría ser dejado en libertad ya que él no fue quien acabó con la vida de Irene. La orden de arresto contra Armando Quiroga se va a emitir gracias a que Guillermina confesó que el arma homicida fue encontrada luego de varias horas de la muerte de Irene al frente de la casa de Armando. Entonces con esta investigación pondrán en un careo a Guillermina y Armando para saber quién dice la verdad y quién está nervioso y miente. Nora y Guillermina van a desenmascarar a Armando delante de toda la familia. Se pondrán de acuerdo para investigar el momento indicado donde Elena, Elsa, Estela, Martín, Sofía, entre otras personas estén en la casa para ir y comentar todo lo que Armando nunca ha dicho. Elena y Renzo pasarán la noche juntos. Será una noche bastante agradable para Elena. Elena está buscando quedar embarazada en esta altura de juegos no quedará embarazada de Gerardo ya que Gerardo no la tocaría ni con un pétalo de una rosa. Entonces la única opción que tiene Elena es acostándose con Renzo y que Renzo la embarace. Así Elena le dirá a Gerardo que esté embarazada de él y así podrá tener entre comillas un embarazo feliz pero la cosa es que Gerardo no quiere estar con esta mujer por tóxica y obsesiva.